El Hijo de la Vida El Hijo de la Vida Primero con la tiza dibuja un pentagrama invertido, lo suficientemente grande como para sentarte dentro. Coloca cada una de las velas en cada punta del pentagrama, con el pentagrama de la vela mirando hacia adentro, donde tú estarás sentado. Y amarra tu mechón de pelo en el hilo. Procura que el hilo sea lo suficientemente grande como para darle tres vueltas a la foto doblada. Ahora sitúate dentro del pentagrama y enciende las velas. Empieza por la punta de la izquierda y acaba en la punta inferior. Cada vez que enciendas una vela, repite lo siguiente. Poderoso Agramón, escúchame. Después, siéntate. Adopta una postura de meditación. Sitúa tu vista en el pentagrama de la vela que está en la punta inferior y repite lo siguiente. Agramón, creo en ti y en los poderes de mi interior. Acude a mí ahora en mi llamado. Ven a ayudar a tu fiel siervo que desde hoy te escucha y te venera. Deja de mirar el pentagrama y abandona tu postura de meditación. Toma la foto con las dos manos y sitúala encima de la vela de la punta inferior, sin que se queme y repite lo siguiente. Agramón, yo tu siervo te pido ayuda. Causa A, nombre y apellidos, el terror y pánico. Imbulle en sus carnes el miedo del infierno. Hazle sentir el verdadero terror. Ahora, coge el hilo y da una vuelta a la foto diciendo Ato A, nombre de la persona en el terror. Da otra vuelta con el hilo y repite Ato A, nombre de la persona, al pánico. Da la última vuelta diciendo lo siguiente Ato A, nombre de la persona, al miedo del infierno. Ata el hilo, acércalo cogido de la punta a la vela para que éste se queme mientras repites lo siguiente Quemo con mi cabello la imagen de la víctima para que sufra en sus carnes el miedo del infierno. Ato A, nombre de la persona, al pánico.